Doy la bienvenida a Luisa María Lozano, profesional en Relaciones Internacionales de Estudios Políticos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Ana, por la invitación. Luisa, yo concuerdo plenamente con lo que dijo el representante de Ucrania, es decir, aquí no hubo una propuesta de negociación, aquí hubo unas imposiciones por parte de Vladimir Putin en donde se hace sentir lo que él quiere, como él quiere y que gana Ucrania. Además me llama la atención que dentro de toda su exposición, él dice, bueno, se retiran de estos lugares, ¿no es cierto? No ingresan a la OTAN, cuando hagan todos estos anuncios, ahí sí nos vamos a sentar a negociar, o sea, ¿qué más podrían llegar a negociar si ya le dieron todo? Así es, Ana María, esta es por supuesto una propuesta cero realista y el presidente ruso lo sabe y lo tiene absolutamente claro, es decir, esta no es la primera vez que desde el Kremlin se hacen este tipo de propuestas, digamos que esto es coherente con el discurso que desde el día uno ha hecho Putin y las solicitudes puntuales. Entonces, realmente no es una propuesta tangible de negociación, es más, se podría decir casi que un esfuerzo narrativo y de teatro, porque no hay nada que hacer y no hay nada que Rusia, que Ucrania, perdón, tenga que negociar en este momento. Yo creo que Putin lo hace muy calculado por el momento, digamos a nivel multilateral que se está dando, y eso me iba a preguntar eso, o sea, porque Putin no da de dar sin tener algo detrás, entonces, si él sabe que esto era un absurdo, que no iba a ser aceptado, o sea, realmente que esta narrativa, ¿para qué le está haciendo? Debido a la cumbre del G7 y debido a esta cumbre de paz que se llevará a cabo este fin de semana. Mire, Ana María, yo creo que este es un conflicto que no solo se está librando en el territorio, esto también tiene una paz diplomática y narrativa, y yo creo que tanto el bloque occidente como Vladimir Putin lo tienen muy claro. Por ahora está muy estático toda la parte militar y la parte en campo, sin embargo, lo que está activo en este momento es ese otro frente que estoy mencionando, que es esta parte del multilateralismo y la parte diplomática, y es donde él está jugando estas cartas, porque creo yo, en primer lugar, está poniendo sobre la mesa una propuesta que Occidente de entrada ya rechaza y dice no lo vamos a hacer, pero además Occidente está en este momento con estas cumbres que está haciendo el G7 y lo que va a pasar, y está pasando en Suiza, esa contranarrativa que ha tratado de vender también Putin, de decir que Occidente está dividido. Entonces, lanza también esta propuesta como si quisiera también pescar en el revuelto en el sentido de decir, miren, yo les estoy pasando la pelota a Ucrania, yo tengo voluntad de paz. Y ese es un mensaje que diplomáticamente tiene mucho peso, aun cuando sabemos y reconocemos que es una propuesta que no es viable. Entonces le está diciendo al mundo, yo tengo voluntad de paz, tengo unas condiciones, por supuesto, esas son mis condiciones, y ustedes que están hablando ahorita de paz a cumbres en las que no me invitaron, pues yo dejo esto sobre la mesa y pues miren si ustedes lo quieren hacer. Y yo creo que este mensaje, si bien no cala en las principales potencias de Occidente, no cala en el G7, es una propuesta que yo creo que puede empezar a sonar en menor medida en países, por ejemplo, el sur global. Y te pregunto, siendo una propuesta tan absurda, ¿tú crees que pueda llegar a calar? O sea, que esa narrativa se pueda vender fácilmente, porque es una propuesta absurda. Es absurda, y como lo digo, en la mayor parte del mundo yo creo que no tiene entrada esta propuesta. Pero hay países que también han sentido económicamente el desgaste de la guerra en Ucrania, y precisamente esto es lo que estaba comentando, y es este de pronto países, algunos del sur global, por supuesto, que dentro del escenario internacional no son países, digamos, que tienen gran peso, más peso que los Estados Unidos, tal vez, pero que con una guerra que se ha prolongado en los años y que termina siendo desgaste, puede llevar a algunos estados incluso a decir, bueno, ¿y qué tal si se cede Crimea? ¿Qué tal si el dejar la propuesta de entrar a la OTAN acaba con este conflicto? Entonces creo que si bien es algo que en el futuro inmediato no tiene ninguna aplicabilidad, y Occidente tampoco en el mediano plazo lo va a aceptar, yo creo que sí puede generar en algunos países esa sensación de, bueno, ya están puestas sobre la mesa, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué tal si eventualmente Ucrania se sienta de pronto a negociar alguna de ellas? No estamos hablando de todas, pero yo sí creo que pueda haber. Sí, no, y te compro la idea, yo creo que de las tres propuestas que él plantea, que es que no ingrese a la OTAN, que no tenga armas nucleares, y que se retire de los territorios, alguna va a tener que ceder Ucrania. Así es. O sea, no hay manera de que una de las tres, y yo te diría que seas las dos principales, OTAN y territorios, una de esas dos va a tener que ceder Ucrania, pero ¿qué va a recibir a cambio? Nada, Ucrania solo tiene que perder en esta guerra, es decir, lo que tenía desde Crimea, es que esto se remonta al 2014, Ucrania ha venido perdiendo en su relación con Rusia, y también es un llamado que el multilateralismo pues ha dejado a Ucrania seguir perdiendo, y lo que podríamos esperar es que Ucrania siga perdiendo, en mayor o menor medida. Se acaba de aprobar un paquete de ayuda, que además se da en forma de préstamo, de 50 billones de dólares, pero esto simplemente es ese flotador para que la guerra se siga dando. Pero Putin ha sido empático y claro es que... Luisa, esta es una plata que sale de fondos que han sido retenidos a Rusia, es por eso que incluso Rusia dice que es un robo. Así es, entonces, intereses generados, sabemos que una de las sanciones que Occidente impuso a Rusia fue congelar los activos que tenían en el exterior. Esos activos generan unos intereses, una rentabilidad, es esos intereses los que los miembros del G7 han decidido utilizar para ese préstamo, y los intereses que se generen de ese préstamo, porque es algo que Ucrania eventualmente tiene que pagar, dicen que los van a cubrir con estos intereses que se siguen generando. Esto al final solo genera mayor molestia en el presidente ruso, porque al final es dinero que deja de entrarle a Rusia y que se está dando para prolongar la guerra. Entonces, él va a seguir con esta narrativa, él va a seguir con este discurso, precisamente porque siente que además de lo que está pasando en el territorio, pues le están afectando su economía, quitándole esos ingresos que son significativos. Ahora, se lleva a cabo este fin de semana, y tengo que cerrar, tengo dos minutos, pero este fin de semana en Suiza varios países, varios presidentes acudirán a la primera cumbre por la paz de Ucrania. Esto también es un espaldarazo, ¿no? Es simbólico y es significativo, pero yo creo que hay que ser muy honestos, Ana María, y es un esfuerzo más, de nuevo, de Occidente, por mostrar unidad, por darle, como usted bien lo decía, de pronto este espaldarazo, pero no me declaro muy optimista en términos concretos. Digamos que es una cumbre por la paz, que debería tener unos resultados de cuál es la hoja de ruta, tal vez, para encontrar la paz en este conflicto, y yo creo que eso no va a suceder en este fin de semana. Sin embargo, es un buen mensaje a Occidente decir, no solo en el G7, sino muchos otros países que no pertenecemos a estas grandes potencias del mundo, estamos convocados y reunidos para encontrar una salida a este conflicto. Pero como ya lo ha mostrado una de las partes, las condiciones son claras, y seguramente no son las mismas condiciones que está pensando Occidente para la salida pacífica y definitiva de lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Luisa, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos y dándonos claridad sobre cuál es el panorama geopolítico en este momento. Que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias. Luisa María Lozano, profesional.